Bueno, después de estar toda la semana contándoos cosas feas, os voy a contar una cosa bonita y vamos a ver si terminamos la semana haciéndonos reír. Después de todas las movidas y del cabreo que pillé lunes, etc., por la discoteca móvil que instalaron en las fiestas delante de mi casa, a 7 metros igual es mucho, a 5, de la ventana de mi dormitorio para joderme, por delito de odio, como decían en el último vídeo, que me odian, el alcalde del concejal, porque publicó una cosa que no querían que se publicara porque era fea, ellos habían hecho en el ayuntamiento una cosa que consideraron que no era bonita y entonces les sentó mal que se diera a conocer. Bueno, entonces por eso me ponen la discoteca móvil y las fiestas delante de mi casa, las trasladaron, antes se hacían en otra calle el pueblo, las trasladaron en el año que he perdido la sentencia porque me pusieron una denuncia falsa, yo les injuriaba y les calumniaba porque lo que escribía era falso de toda la facilidad. Como no era falso y era verdad y pude probarlo con pruebas y testigos, bueno, se vio que la denuncia era falsa y que ellos pues atentaban, en mi opinión, contra la libertad de prensa, de expresión, porque no querían que querían... Yo siempre he considerado aquella denuncia un claro delito, o sea, la denuncia contra mí, aparte de ser falsa, yo la considero un delito de amenazas, o sea, para intimidarme, conllevarme a los tribunales si yo publico ciertas cosas que no le interesa a cierto político que se publique en el... que se den a conocer los medios de comunicación. Bueno, pues, anécdota aparte, pues para airearme en marcha el lunes, los vídeos están grabados antes, hay gente que me dice, se graban y se suben, hay veces que les doy como fecha de estreno, estreno inmediato, pero no. Bueno, normalmente grabo un día a la semana porque el resto trabajo y están programados de varios días antes, con la cadencia de dos días, etc. Bueno, no me enrollo por las... que no me... porque me enrollo y os digo cosas que no os interesan, pero bueno, así queda más informal, más charlando. Bueno, me encanta el senderismo e irme a pasear. Y, pues, el lunes después del cabreo y ya una vez subidos todos los vídeos, dije voy a darme un paseo y estaba la tarde buena, no hacía sol, estaba cubierto, entonces se podía pasear, hacer una ruta larga y sin sudar, sin caesarte, porque salía a la hora de pleno sol a las 3, por ahí. De 3 a 6 hice 8 kilómetros. Y encontré... voy de pueblo a pueblo, hay dos pueblos separados unos kilómetros, y cruzo por mitad de un monte. En mitad de un monte encontré un cervatillo precioso, pero así, lo vi a pocos metros, ¿eh? Menos que la discoteca móvil de mi casa, o sea, igual a 3 metros, pide el cervatillo. El cervatillo se había caído en una canaleta de riego, en una acequia, cemento pero fabricado, de un metro de alto. Se conoce que entró para beber o saltó y cayó, vete a saber. Y le vi y me ofrecía ayudarle. Sí, los autistas somos un poco raros y hablamos a veces con los animales. Bueno, también abrazamos árboles, es muy normal en la gente. Es un contacto con la naturaleza. Si no habéis sentido nunca que se sienta a abrazar a un árbol, pues abrazar a un árbol. Sobre todo si son gorditos y el tronco liso. Eso no nos hace locos. Y hablar con los animales, yo ya sé que los animales no me entienden, pero bueno, me ocurre con las personas. Os acordáis que en los 3 vídeos anteriores he tenido que explicar a un DJ que si ponéis los altavoces en frente de la habitación donde está dormiendo una persona autista, le molestan. Sobre todo si son a altos decibelios y a las 5 de la madrugada. Pero bueno, esto no lo entiende la gente. La gente de hoy no entiende cosas así. O sea, yo creo que... ¿Me entienden antes los animales o algunos animales? Aunque parezca que no. Bueno, todo el mundo que tenéis perro o gato, les llamáis y hay animales muchos más inteligentes. Fíjate que llevo toda una semana intentando explicarle al chaval que cuando hizo eso, me parece que fue él, no me acuerdo exactamente, pero bueno, pusieron una discoteca móvil delante, hace 3 o 4 años, delante de la casa de una persona con cáncer terminal durante toda la madrugada. Y, pues no sé, una persona con cáncer terminal, que le pongas una discoteca móvil a... Yo creo que le molesta. Además, este chaval creo que tuvo una abuela, me parece que es el mismo DJ que molestó a la persona con cáncer, molestó a mí, sabiendo que soy autista, o sea, tuvo una abuela que tuvo cáncer y murió. Que dices, coño, ¿le hubieses dejado de dormir a tu abuela cuando tenían cáncer? No, le hubieses puesto los altavoces a todo volumen a las 5 de la madrugada. No sé, que tenga que explicar yo cosas como estas, así que no os extrañe que yo piense que me entienden los animales antes que las personas, porque yo tengo que explicar cosas tan raras. Bueno, pues, lógicamente el cervatillo se asustó cuando le hablé, pero bueno, yo me hubiese metido en la acequia de riego, y le hubiese cogido un brazo si le hubiese sacado, o olvidado de salir. Pero bueno, el cervatillo se intimidó, asustó por mi presencia al oírme, o diría, un mano hablando con los animales de tabloco, y marchó, y yo creo que miré para atrás y para adelante un tramo largo de la acequia de riego, y como adelante había ramas, igual agarrándose una rama logró salir. No me hubiese gustado que os hubiese ahogado. Y bueno, volviendo del paseo, es que vivo en un sitio precioso, quitando algún vecino que tengo que hace cosas un poco raras, como molestar a los demás a drede, o llamar o reírse de una persona por su condición sexual, ¿qué te pasa? La juventud de hoy en día, ¿qué dices? Coño, lo que creí yo que habíamos evolucionado, pues quiero que vamos para atrás. Lo que os decía, bueno, volviendo a ver a casa, el pueblo es bonito, y encontré otro cervatillo precioso, vamos. Atravieso ya un bosque en el último tramo, este me lo encontré a 20 metros el cervatillo de mí, me paré yo, se paró él, me miró el cervatillo, le hice así, y nada, se me quedó mirando y marchó entre las matorrales, para anécdota aparte. Bueno, pues venía ya cansado y sudado, porque era una buena caminata, es el paseo largo que ya murió, 7 u 8 kilómetros, así que vine sudado, a pesar de que estaba cubierto, o sea, pero bueno, la temperatura ya es de verano, y me llegué a casa y me fui a duchar, en esto, bueno, vivo solo, y me estaba duchando cuando de repente me suena el teléfono, y no paraba de sonar, y dije, igual es algo insistente, insistente, dije, igual es alguna importante llamada de trabajo, algún tema familiar, etcétera, dije, voy a salir y descolgarme, me dio, seque, me dio, no muy rápido, porque dije, se va a cortar la llamada otra vez, salí en pelotas de la ducha, llegué, pues, viendo todo el suelo del parque, todavía goteando, voy, y resulta que es una comercial de Orans, que me venía a vender no sé qué mierda de producto, y que la colgué, bueno, pues, luego que casi me tuve que volver a la ducha, y casi me resbaló luego, por las huellas de donde había pisado, que fui goteando agua por todos los lados, bueno, con esta anécdota, espero alegraros el fin de semana, habiéndoos contado cosas bonitas, porque no todo lo que pasa a mí es negativo, me pasan un montón de cosas guapas, y, como, pues, para darle utilidad al vídeo, vamos a hacer la reflexión, tengo un vídeo por aquí, no sé si os pondrélo ahí, de Yastel, de cuando tuve un problema, técnico, avería, tal, o una factura que me cobraron, demás, que me querían cobrar, no, no me querían cobrar, me cobraron 200 euros, o 170, 190, y luego no me los querían devolver, por un servicio que era gratis, y estuve meses pleiteando, o sea, cuando tienes una avería, o algo que llamar, oye, te vuelve loco por teléfono, estuve 20 minutos, para que me contestase un operador, 20 minutos o media hora, eh, llamando un teléfono de atención telefónica, o sea, cuando les necesitas, no están, y luego tienen al personal, haciendo llamadas comerciales, tocando los cojones, y molestando a los clientes, o posibles clientes, cuando no les tendrían que molestar, y yo, ya les diría, me da igual a Orange, que ya esté la telefónica, o la compañía que sea, mira, emplead todos los, eh, comerciales estos que tenéis, haciendo llamadas, que nadie nos queremos cambiar, de oferta, ni de promoción, ni de compañía telefónica, pues para dar un servicio, de atención al cliente, para no tenernos media hora, eh, con un operador, con todos nuestros operadores, están ocupados, ahora no podemos atenderle, que he perdido yo mañanas enteras, para hacer un trámite pequeñito, una gestión, eh, una consulta, de una factura, etcétera, y con lo cual es de vergüenza, eh, y mira, podrían emplear, los que mal emplean, para un lado, para otro lado, y, nos iría mejor a todos, muy buen fin de semana, bueno, lo poco que queda de ello, hasta luego, si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y YouTube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, y te ha gustado este vídeo, y te ha gustado,